¡Suscríbete al canal! Para esta pelea había algunos inconvenientes, pero sí se ha dado el peso prácticamente 8 kilos, 6 kilos. ¡Wow! ¡Fuertísimo! ¿Cómo te sientes? ¿Qué esperas para mañana? Bueno, solamente lo dejo a Dios de la pelea. Respeto bastante mucho a mi rival. A todo peleador se le respeta por el tema de que pasa por un tema de algunos rangos, algunos tipos de características para poder llegar a la pelea había. Entonces, por ese lado yo respeto bastante a los peleadores. Y nada, pues no, no, que gane el mejor por mañana. Claro, dar todo de ti, obviamente. ¿Y tú cómo te sientes? Me siento bien, hola, buenas. ¿Qué tal? No, bueno, me siento bien ahorita. Bueno, ya pasamos, como dicen, lo que es lo más difícil, que es el peso. Pero ya lo de ahí que viene es solamente hacer su trabajo cada peleador, ¿no? Con fe, darle con fe, como siempre. ¿Cuántas derrotas, cuántas victorias has tenido? Este, tengo ahorita 7 victorias y 5 derrotas. Ah, muy bien. ¿Y cuál es tu estilo en donde la rompes? Este, bueno, por lo que mis peleas siempre han sido definiciones, nomás en el piso, pero hoy en día me siento completo, ¿no? Tanto me siento como parado y piso, todo completo me siento ahorita. Qué bueno. Yo quiero entender bien esto y sé que me han dicho que lo hagas cortísimo, pero ¿qué pasa si tú llegas a ganar y vas por el cinturón? Luego, ¿hacia dónde más vas? ¿Hay posibilidades de que sea algo internacional? Bueno, bueno, la oportunidad que te da ahorita, ¿no? Este evento en que vamos a, tenemos una oportunidad ahorita, ¿no? El ganador va a disputar para pelear por el título, ¿no? El cinturón, ¿no? Y bueno, se te pueden abrir un montón de puertas, ¿no? Este, tanto afuera, ¿no? Te dan la oportunidad, bueno, ¿no? Que vean tu manera de, acá, ¿no? O sea, el récord que estás llevando y tus logros, más que todo. Eso es lo que ven afuera, ¿no? Que el ganador, o sea, es el que tiene la oportunidad para sobresalir. Claro, llegas a tener el cinturón. Yo sé que agradecer al FFC, en verdad, llaman 23 eventos, ¿no? Y me parece increíble el apoyo que puedan tener ustedes. ¿De qué team eres tú? Contacto libre, bueno, ¿no? Sí, de contacto libre. Agradecer mucho a este evento, ¿no? Que es de Jackson Mora, ¿no? Al FFC. Bueno, agradecido por todo este evento, más que todo, ¿no? Claro, vamos a ver. Mañana, ¿quién se lleva entonces la pelea? Y luego, por el cinturón de los 66 kilos. Mucha suerte y muchos éxitos, chicos. Gracias, ¿ah?